bienvenidos a fotograma 24 y pues este es el segundo vídeo de preguntas que ustedes me hacen a través de redes sociales pueden dejar su pregunta en david arce guión bajo 2 ya sea instagram twitter o también la pueden dejar en los comentarios de youtube y aquellos comentarios que tengan suficientes likes son los que va a contestar en el próximo vídeo bueno no en el próximo sino cuando vuelva a grabar vídeos entonces bueno en esta ocasión vázquez díaz miguel alexander me pregunta hola amigo buenas noches dónde compraste la pantalla de proyección que usas esta pantalla es de la que está hablando cuánto te costó espero tu ayuda por favor y bueno esta pregunta es muy específica sobre el equipo que yo utilizo en este caso yo utilizo una pantalla cine grey 3d de la marca elite screens pero por lo que quise hacer este vídeo digamos de manera pública es porque quisiera responder qué es lo que ustedes tienen que buscar en una pantalla de proyección primero es necesaria una pantalla de proyección yo diría que sí si tal vez compras un proyector de cuatro mil cinco mil pesos mexicanos pues en ese caso yo no le vería mucho caso a comprar una pantalla pero si tú compras un proyector que cueste arriba de diez mil pesos yo diría que una pantalla va a mejorar muchísimo la experiencia yo sé que allá afuera hay mucha gente que les va a decir no pues pon una tela nada más o directamente a la pared yo creo que es una pésima un pésimo consejo si te ahorra mucho dinero pero si tú tienes un proyector que realmente tiene buena calidad de imagen eso puede perjudicar mucho la experiencia las paredes no están diseñadas para reflejar la luz de regreso hacia el espectador y normalmente estas personas que recomiendan proyectar directamente a la pared son personas que no han visto la diferencia con una pantalla hecha específicamente de proyección ahora yo en algún punto tuve una pantalla de esas que utilizan en oficina que se jalan se bajan y se necesitan de la marca creo que era 3m y pues son pantallas que están hechas para simplemente darte una superficie lisa donde puedas proyectar datos de información o que puedas proyectar una gráfica pero no realmente para cine en casa y en ese caso la pantalla hacía una diferencia mínima ahora si tú compras una pantalla específicamente para ver películas como es este caso o como hay unas pantallas de silver ticket también de elite screens pero con material cine white ahí si vas a notar una diferencia bastante llamativa el contraste se vuelve mucho más alto empezando por eso los colores se vuelven mucho más intensos entonces si tienes un buen proyector o 100 o si piensas empezar a invertir en este hobby yo te diría que si comprarás una pantalla porque además estas pantallas pues son tela entonces pues no es algo que caduque o que pase de moda simplemente estas pantallas puedes tener una para el resto de tu vida al menos que quieras cambiarla de tamaño o cambiarla de material pero realmente si planeas comprar una pantalla de proyección yo te diría que buscarás la que planeas tener por buen tiempo porque si no te va a pasar como a mí me sucedió en algún punto que compré una pantalla blanca y después dije no sabes que mejor quiero una pantalla que rechace la luz ambiental y entonces gasté doble mientras que puede haber gastado en una y pues nunca hubiera digamos caducado entonces para la pregunta es necesaria una pantalla de proyección si definitivamente si va a mejorar muchísimo la experiencia realmente te vas a dar cuenta hasta que la tengas como les dije yo les recomiendo marcas como elite screens o como silver ticket y bueno hay marcas mucho más caras que si ustedes quieren se las puedo dar posteriormente pero pues ya son pantallas digamos que cuestan a veces más que el proyector mismo pueden llegar a costar 50 mil 60 mil pesos ahora cuánto costó esta pantalla esta pantalla yo la compré en descuento porque ya está descontinuada aquí en méxico entonces me salió por ahí de los 11 mil pesos según recuerdo la verdad es que es muy buen precio por el material de cine way 3d porque como les he dicho esta pantalla rechaza la luz ambiental pero no solamente eso sino que también nos da brillos mucho más altos porque tiene una ganancia según recuerdo de 1.4 y los negros se vuelven mucho más profundos a pesar de que haya una luz ambiental ahora la ganancia pues por ejemplo una ganancia de 1.0 significa que la pantalla va a reflejar el 100% de la luz que proyecte tu dispositivo de proyección mientras que una pantalla con una ganancia de 1.1 va a regresar un reflejo de 110% vas a ganar un brillo de 10% más una pantalla con ganancia de 1.2 te va a dar un brillo extra de lo que proyecta el proyector del 20% y así sucesivamente esta pantalla como les dije es de 1.4 pero cuál es el compromiso cuando compras una pantalla de alta ganancia que los ángulos de visión comienzan a ser más reducidos con eso me refiero a que por ejemplo si una persona está muy en la orilla va a ver la imagen muy oscura deslavada etcétera etcétera mientras que la persona que esté en el centro va a ver la imagen clara brillante y muy colorida entonces pues eso es lo que se da a cambio de tener esta luminancia mucho más alta en el centro de donde vas a ver la película entonces esto es algo que ustedes tienen que evaluar para su sala de proyección porque obviamente entre más grande sea la pantalla van a necesitar mucho mayor luz entonces si una pantalla tiene una ganancia digamos de 1.3 pues un 30% extra de luz pues si te beneficia bastante para que tu proyección no se vea tan oscura pero como les dije el cono se empieza a hacer mucho más pequeño porque realmente no la pantalla no hace que el proyector se vea más brilloso lo que hace la pantalla es concentrar la luz del proyector más en un área más pequeña entonces pues por eso pareciera que es mucho más brillosa pero realmente el brillo del proyector es exactamente el mismo entonces eso es algo que ustedes tienen que evaluar poco a poco y también con un poco de experiencia yo les diría que una pantalla con ganancia de 1.1 es una apuesta bastante buena porque van a ver una imagen mucho más brillosa más colorida y mucho más definida que una pantalla con 1.0 de ganancia y realmente el cono de visión es prácticamente el mismo que la de 1.0 tal vez se reduce a un 170% en lugar de los 180 grados pero aún así es bastante bueno entonces yo diría que comenzaran con eso y bueno no olviden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y me pueden escribir ya sea en instagram facebook twitter como davidarseguionbajodos bueno como les dije en facebook es a través de la página de fotograma 24 si ven que no les contesto en el siguiente vídeo es porque yo grabo los vídeos en lote entonces poco a poco van a ir saliendo sus preguntas siempre y cuando yo considere que son preguntas del interés común porque si ustedes me preguntan algo muy específico que solamente es para ustedes pues difícilmente voy a hacer un vídeo específicamente de eso pero me pueden preguntar ya sea de películas de algún tema en cuestión de cine en cuestiones tecnológicas en cuestión de proyección en cuestión de una sala de cine etcétera etcétera y bueno pues nos vemos la próxima